Menos 20 grados. Hola agente 47. El profesor está esperando por ti. Así de fácil. Veamos. Habrá bonus por aquí. Sí, ahí está atrás. Cinco puntotes de bonus. ¿Qué vamos a hacer con tantos de bonus, eh? Oh, profesor. Hola. Profesor Kiryakin? Sí. Mi nombre es John Cunningham. Hablamos en el teléfono. Soy un jornalista y reconoce información para un artículo que estoy escribiendo sobre la religión de Mayan. Ah, sí. Estuve esperando por ti, joven. ¿Qué... qué biblioteca dijiste que escribiste de nuevo? Uy, pues... National Geographic, no autónomo. Ah, en realidad, soy un jornalista. Escribo artículos y los envío a quien quiera publicarlos. Estoy muy curioso, pero tu cara parece familiar a mí. Uy... ¿Has conocido a alguien antes? No, broma. Sí. Lo entiendo mucho. Uh... Creo que tengo que tener una de esas maravillosas que todo el mundo ve en todo lugar. Bueno, entonces... Vamos a verlo. ¿Dónde querías empezar? ¿Puedes decirme algo sobre Kueknitlan? Claro. Ven, te introduciré. Eh... Otro mundo. ¿Puedes explicar este otro mundo? Todo el mundo más allá de nuestro propio. El reino de los dios y los muertos. Los Mayans creen que los sacrificios humanos les permiten escuchar las voces de los muertos y ver en el futuro. Eh... ¿Sacrificios? Cuéntame, ¿cómo funcionó la ceremonia sacrificial? Ven, te mostré. Ah, andale. Tienes todas las respuestas. Qué conveniente eres. Ah... Es aquí. Yo sé por qué pensé que íbamos a ir a la puerta. No. 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 Es por qué no puedo encontrar las víctimas. Oh, el oracle no debe de soltar el cuerpo con el sangre de otra persona. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd. Totally at random. Esta persona se convierte el ejecutor. El oracle toma control completo del ejecutor, manipulando a él de distancia. ¿Qué pasó con el ejecutor después del sacrificio? Él fue malo y cometió suicidio después de cumplir su parte de la reunión. Un sacrificio de Mayan. Eso es lo que era. ¿Quién eres un jornalista? ¿Quién eres? Mi nombre es John Cunningham y realmente soy un jornalista, como ya te he dicho. Creo que he tomado suficiente de tu tiempo, profesor. Gracias por la información. Como te deseas. Es un malo que no me digas más. Ahora, si yo fuera tú, estaría aquí por la entrada del empleo. El guardia de seguridad ha estado leyendo un artículo mostrando tu foto. Y estoy seguro que él puede pronto te reconocer. Gracias por tu ayuda, profesor. Ahí hubiéramos dicho la verdad. ¿Cuál es la puerta de empleadas? ¿Cuál es la puerta de empleadas? ¿Es esta? Shift. Ah, no me dio tiempo de ver nada. Ahí va la vida extra que conseguimos. Tan fácil. Ah, esfuerzo. Ah, ¿por qué me odian tanto estos malditos? Genial. Ah, sí. 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 Oye, pues ¿quiénes son todos ellos? Tanta guardia tienen, ¿este museo es tan seguro? Ay, que vara se vio. 40 grados, joder, esta calientito, calientito, muy caliente, maya, ¿quién eres tú? Ah, ahí estás, estoy esperando encontrarte, pocos hombres son capaces de resistir a un oracle, ¿qué es lo que es tan diferente de ti? Soy el elegido. ¿Qué rayos es el croma? ¿Qué es croma? ¿El croma? ¿Qué significa? La fuerza que creó el universo, la origen de todo. Es da poder extraordinario a los que tienen. ¿Por qué me? ¿Por qué me elegir? ¿Por qué me elegir? Pura chance. El ejecutor siempre se ha llevado de la gente. Es una gran honra para que te haya elegido a servir el clan Cuenticlan. Ciencias de hablar. Las otras cosas esperan a mi atención. Vamos a vernos de nuevo, en el otro mundo. ¡Órale! ¡Un jaguar! ¡No! ¡Corre! ¡Qué falso se ve ese jaguar, qué falso! Cada vez se hace un poquito más difícil estas escenas. Y repetitivas. ¡Genial! ¡Genial! ¡Este pasillo maya es infinito! ¡Déjame en paz! Ahora necesitas presionarlo muy rápido. Lo bueno es que no son tan exigentes, porque si no, ya habría perdido. Ya habría perdido. ¡Ay no! Déjame jaguar, déjame. Agatha. Pero, ¿cómo...? Escucha cerca, Lucas. Los que emplean el oracle están buscando a una pequeña niña. Una alma perfectamente pura que nunca ha sido encarnada. Su venida fue foretolda por la profecía más anciana en la historia humana. Ella es la que ves en tus sueños. Tienes que encontrarla antes de que el oracle se haga y ponerla en algún lugar seguro. ¡Verdad! No hay mucho tiempo y ya están de vuelta en tu camino. ¡Órale! ¿Quién rayos es esa niña? No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo y ya están de vuelta en tus sueños. de ciertos factores, mi lords. ¿Qué factores? Él posee el croma. Eso es imposible. ¿Cómo puede que él posee el croma? No sé, pero es una certeza que él lo hace. Esta es la forma de resistir mis ataques psiquiáticos y sucesivamente evaded la policía. Esto podría permitirnos cambiar nuestros planes. Esto es serio, muy serio. Eso no es todo. Alguien ha intervenido. ¿Qué dices? ¿Alguien fue con él en el río? Sí, mi lor. Alguien ha abierto todos mis ataques en Cain y protegido. No fue uno de nosotros. No, no. Creo que fue algo más. Su croma fue... diferente. ¿Un otro clan? No es imposible. Solo nos han dejado. Tenemos un rival. ¿Quién busca por el Indigo Child, como nosotros? No deben encontrar el Child. Eso sería un catástrofe. Un desastre. Cain es su lado. Si no están solo usando él. Él es la clave. Él se ve en nuestros ojos. No deben encontrar el Child. Tú debes lidar con este problema. Definitivamente. Yo ya he tomado medidas. Él será definitivamente dealt con. Y pronto. No nos desigualdó. Nosotros podrás dejarnos. ¿Qué rollo son ellos? ¿El Consejo Mágico Maya o qué? Hotel de mala muerte. Menos 26 grados. ¡Hala! Ya estoy en frío. No, Marcus. El oracle está en la iglesia de la iglesia de Marcus. No hay momento para perder. Tengo que asegurarlo de que está muerto. Nosotros debemos esperar, Carla. El backup estará aquí en cualquier momento. No, no. Nos delató el oracle. Nos delató el oracle. Uy, vámonos. ¿Cómo nos vamos de aquí? No, salte por la ventana. No que la cierres. Ah, tenemos que avisarle primero al hermano. Ah, qué bueno que nos dan tiempo. Marcus, contesta, Marcus. Me estoy quedando... No, 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 no. That's the end of my story. They say I went completely off the rails and that I'm not responsible for my actions. They locked me up and Bellview Asylum for the rest of my days. I'll never know what really happened in a restaurant because in the eyes of the world I'm just a dangerous lunatic. Qué caray Nooo, por qué, qué tengo que hacer entonces Le hablo A ver, contesta, 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 que no pase lo mismo, que no pase lo mismo Oh, pasa lo mismo Teléfono Ah, nosotros éramos de ellos, qué caray Ah, dónde está el teléfono Le dije, hola, qué pasó Y pues no Pues te voy a matar Bueno, gracias, matame No hay tiempo No tengo tiempo para explicar, Marcus Corre, ahora mismo,閉er las puertas y los cerrarlos, te pregunto, haz lo que dije Oh, ven ahora, Lucas ¡Hazlo, ahora! Vale, corre Nooo, no sé qué hacer Cerrar Oh Van a descubrir a Lucas Van a descubrir a Lucas No sé qué hacer Teléfono, ya, ya, ya está No sé qué hacer Ok, estoy cerrado Ahora, ¿puedes explicar lo que está pasando? Calle a la policía, y no salgan hasta que lleguen allí Ahora sí, vámonos Premonición mágica Lucas 369, aquí está Me tardé mucho, qué Ah, no, mira, ahora soy yo Uy, 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 uy O sea que ha pasado algunos cambios desde la foto, o esto no es él. ¡Dia! ¿Qué diablos ha pasado? Calma, chica. Creo que ha habido un poco malentendido. ¡Tyler! ¡Esa era la falsa habitación! ¿Huh? Debería haber otra habitación 369 en la sala de algún lugar. Ah... 368... ¿es acá? Es el mal recorrido. Este debe ser. Sí. Creo que el aterro ha fluido en el cobre. Voy a encontrarlo, Tyler. Te lo prometo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Matrix! ¡Ninja Gaiden 7! Mi amigo Lucas está en Pro. 20... ¡Lucas! ¡Tienes que venir ahora mismo! ¡Suscríbete a mí si no te vienes! ¡Suscríbete a la nueva noticia! ¡Por favor! ¡Suscríbete a mí! Uy. Uy. Imagínate ahora que no son mentiras. Así que, por favor, no me ayeres. ¿Y ahora qué vamos hacer, Lucas?